Mi vida se me tiene aquí ya, no puedo más, amar es lo que debo hacer, pero en mi felicidad. El miro que me acompaña es la banda del concerto de la Madonna, la televisión que me renta a cambiar, vaya a robar y vaya a la banda de la televisión. Aquí es el miro primer reporte. El baile me da vida, realmente emocionalmente permite sacar toda una serie de sentimientos, también me permite ser yo mismo, me desinhibe, transmito alegría, transmito pasión, transmito mis raíces, de donde vengo, de donde soy. Para mi vaya es felicidad, salud y diversión. Para mi bailar es felicidad, salud y diversión.